Mi nombre es Fernando Riaño, soy director de comunicación, responsabilidad corporativa y relaciones institucionales en Ilunion, el grupo de empresas de la ONCE y su fundación. Principalmente dentro de la actividad de la ONCE y su fundación destacaría el enlace, la actividad importante que tiene que ver sobre todo con la preocupación del empleo, del empleo de calidad, del empleo hacia las personas con discapacidad y el impacto que a su vez tiene esto en el entorno de sus familias, tanto desde el punto de vista de la ONCE, de la actividad principal de la ONCE, que es la actividad de juego, de venta de productos de juego responsable, como en la actividad que desarrolla la Fundación ONCE a través de sus diferentes proyectos, programas, objetivos que tienen que ver con la formación, con el empleo, con la accesibilidad y además también desde toda la actividad que se desarrolla en el grupo de empresas de la ONCE y su fundación en Ilunion, donde casi 34.000 empleados desarrollan su actividad día a día en nuestro grupo, en nuestro entorno empresarial. Esto lógicamente tiene un impacto muy positivo en todo lo que tiene que ver con la normalización de las personas con discapacidad, con la visibilidad de la capacidad de las personas con discapacidad y en un proyecto de creación de empleo, insisto, de empleo de calidad para personas con discapacidad, donde ahora mismo, bajo la marca Ilunion, está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. Esto además impacta, lógicamente, en la actividad y en el día a día, no solo de las personas con discapacidad, sino también en la vida de las familias de las personas con discapacidad. Y además impacta desde el punto de vista social, a la hora de que otros, cada vez más operadores en el ámbito del mercado, en el ámbito del mercado de cualquier sector, en el ámbito empresarial, observan y observen esta actividad o estos proyectos no solo como plausibles, sino posibles. Y cada vez sean más, a través de las diferentes iniciativas, proyectos, etc., las organizaciones que apuesten por la creación de empleo y la contratación de personas con discapacidad. Destacar proyectos como el, diferentes de la Fundación 11, el Foro Inserta Responsable, la actividad de Inserta desde el punto de vista de la integración y la normalización también del empleo de las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad. Y proyectos como el de la Fundación Bicual, que reconocen, que valoran, que entienden ese valor añadido, esa aportación de valor de las organizaciones desde el punto de vista de la excelencia y donde se valora, se certifica y se reconoce las empresas excelentes desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa y de la discapacidad. Por lo tanto, todas las actividades, lógicamente, tienen al final un impacto directo e indirecto, no solo en las personas, sino en el entorno familiar de las mismas. Fundación Bicual